A esta hora avanza el último día de la segunda versión de la Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo, donde además de exponer los beneficios de estas dos plantas, productores y empresarios buscan que las mismas tengan mejor posicionamiento en los ámbitos médico, industrial y científico. En el centro del Valle del Pacífico se encuentra Jefferson Bolívar. Jefferson, cuéntenos cuál es la dinámica de la jornada y cuántas agendas hay disponibles en este último día adelante. Yudy, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, la agenda y la dinámica está basado en cinco ejes. El tema académico, la agenda académica, la agenda empresarial, la rueda de negocios, la exposición cultural y la agenda institucional. Y es justamente lo que buscan estos cinco frentes para promover el cannabis y el cáñamo. Y justamente a esta hora nos acompaña Estefanía Patiño Valencia, es asesora de la gestora social del Valle. Estefanía, bienvenida a Telepacífico Noticias. Bueno, hablemos acerca un poco de toda esta actividad de este segundo día. ¿Cómo están posicionando justamente el cannabis y el cáñamo para que haya una mejor voluntad? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En realidad, muy felices con este evento. Ha sido un evento de muy buena acogida. Esta es la segunda cumbre nacional de cannabis y cáñamo que hacemos en el departamento. Quiero resaltar el trabajo de la gobernación del Valle, siendo la única gobernación que le ha abierto las puertas al cannabis medicinal y que ha invertido recursos. Bueno, y justamente que hay tanta oferta. Hablemos de la variedad en el tema de emprendimientos, en el tema de diversos bondades que se le pueden sacar a esta planta. Bueno, en realidad, como tú lo decías, hay una agenda académica muy nutrida con charlas magistrales donde hablamos de los beneficios que tiene el cannabis medicinal. Hemos pasado por tema veterinario, por un tema odontológico, por un tema industrial de cáñamo. Justamente estoy vestida con una prenda de cáñamo. Entonces, en realidad, a través de la pedagogía queremos incentivar que se quite el estigma alrededor de la planta de cannabis. Muchísimas gracias, Estefanía, por estar con nosotros. Y estamos con nosotros, David Jiménez. Él es gerente de Hempcraft Colombia. David, bienvenido a Telepacífico Noticias. Y ustedes fueron la primera compañía en crear una casa a base de cáñamo. ¿Cómo fue eso? Sí, correcto. Creamos, diseñamos y construimos la primera casa de cáñamo en Colombia. Y, pues, el cáñamo es un protagonista llamado a participar en la industria de la construcción y jugar un papel muy importante por sus múltiples ventajas y beneficios que tiene en materia de construcción, como es ser resistente, liviano, durable, no retiene humedades, es sismo resistente. Son muchos los beneficios que tiene y estamos muy contentos de estar aquí en la cumbre mostrando este proyecto. Sí, también hemos visto calzado, hemos visto vestuario. Acá la asesora de la gestora social también la hemos visto vestido a base de cáñamo. Pero ustedes también tienen otro tipo de novedades en la empresa. Básicamente, lo que nosotros ofrecemos es una alternativa sustentable, ecológica, en materia de construcción y es realizar modelos prefabricados de casas con cáñamo para, como le decía en un principio, tener una posibilidad muchísimo mejor a la alternativa que nos brindan tradicionalmente como el cemento, el ladrillo y la arena y la varilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Este evento es de puertas abiertas al público, la entrada es libre y hasta hoy, a las seis de la tarde, aquí en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, pues los caleños, los visitantes y quienes quieran llegar, pues pueden apreciar y deleitarse de todas las ofertas que por supuesto ustedes pueden tener disponible. Información desde Jumbo, Cauca, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, la región todos los días.